Punto y coma, volvamos a empezar Que quien no arriesga jamás podrá ganar Por eso punto y coma, para poder crecer Mayúscula al principio y pausa para ser Quiero que sepas que durante estos meses Viendo tus ojos, esa sonrisa Quiero que sepas que me han devuelto la ilusión Yo siento lo mismo Pero creo que hay algo que deberías saber ¿Qué? Vale, vete, ¿vale? Yo no te lo puedo prohibir Pero que sepas que no lo apruebo en absoluto Pero... Yo... Yo... Yo creo que me estoy enamorando de ti Me gustaría ir despacio Claro Sí, sí, yo también quiero ir despacio Yo también me estoy enamorando de ti ¿Y Sergio? Se ha ido a dormir a mi en tu habitación ¿Y tú? ¿Dónde te vas? No ¿Por qué? Porque tengo hambre Y es lo que más me importa Yo también te quiero ¿Me perdonas por hacerte sentir abandonada? Yo te metí en todo esto, ¿no? Ay... Yo te metí en todo esto, ¿no? Alex, cógeme el teléfono Alex, ya sé que estás en una cita con Raúl ¿Lo sabes? Alex es mi amigo, tiene que saberlo, por favor Te dije que te guardaría el secreto Pero Raúl tiene que saberlo No quiero que le hagan más daño, por favor Esta es mi forma de vida El camino que soñé Y si a veces no me entiendes Ven conmigo y te mostraré This is the way of my life Is the way that I dream Ha muerto y eres un ángel Tonto Oye, ya sé que ayer cenamos juntos Y hoy hemos dormido juntos también Pero te gustaría quedarte conmigo Hoy Me encantaría Me encantaría ¿Qué te apetece hacer? ¿Una de videojuegos, pizza y peli? Cásate conmigo Alex, de verdad que tengo que saber algo hoy Mira, si no me contestas esta noche se lo cuento yo a Raúl Adiós a las chicas Adiós a las chicas es un claro ejemplo Del libro que todos nuestros jóvenes deberían leer Para ir en el camino correcto Ayudará a quitarse dudas Y adoptar el amor heterosexual Como la única opción No han entendido nada Me ha encantado Ya era hora de que alguien que hablara claro Sobre las dudas de orientación y la clara solución Cortar por lo sano Ay Dios, ¿dónde me he metido? A ver Bueno, ante todo, hola mis cuchifites bellos Yo soy Marina y este es un nuevo video de mi canal ¿Cómo están, mis vidas? ¿Cómo están? Yo estoy muy decepcionada hoy Porque creí que la casa del colectivo LGTB en España Se había acabado hace mucho tiempo Pues no Parece ser que hay una autora Alicia Campos Una flamante escritora de un libro llamado Adiós a las chicas Un manual del heterosexual Para curarse de ser lesbiana Bravo Bravo, querida, bravo Atención spoilers Aquí la protagonista Está con una chica Que es mala, 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 mala Y entonces ella decide irse con un chico Heterosexual Que es bueno, bueno, bueno Pero claro Surge de repente que hay otra chica Porque las lesbianas somos brujas Que baila conquista Pero entonces ella elige irse con el chico blanco Heterosexual Bien huevón Que es bueno, bueno, bueno ¿No? Para curarnos de Del lado oscuro ¿No? De las lesbianas Gracias Gracias Gracias, Alicia Por devolvernos cien años en la historia Qué vergüenza Homófoba 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 de mierda Ojalá tuvieras una hija lesbiana Ya era hora de que alguien Le diera una lección A esos marimachos y maricas Joder Joder Ey, ¿qué pasa? La gente cree que soy un monstruo Ay, mi amor Tranquila Que seguro que la cosa va a ir mejorando ¿Vale? Además que no te puedes fiar de las primeras impresiones Mira, mejor mala publicidad que ninguna ¿O no? Anda, mira Apaga el ordenador ahora mismo Que nos vamos a pasar un día para nosotros ¿Qué es? ¿Eh? ¿Con bollitos de crema? Dale Sí Mejor Uy, perdón Sergio Hombre, Jorge, ¿qué tal? ¿Pero qué haces aquí? ¿No me estarás siguiendo? No, no, yo he pasado por aquí Ya, por aquí justo por donde te he dicho que trabajo, ¿no? Sí Mira Lo que pasó no va a volver a pasar, ¿vale? Estaba experimentando Pero tengo novia Mira, deja de llamarme Y de mandarme mensajes Y no me sigas, ¿entiendes? ¿Y por qué eso no me lo has dicho antes? Bueno Que... Hola, cariño Hola Hola Aroa, este es Sergio Encantada Un viejo amigo ¿Y de qué os conocéis? Pues una app de ligues Que nos enrollamos toda la noche En ese coche En el que seguramente vayas tú ahora Tu novio es un marica reprimido Y un bordo Y un maleducado Y un mentiroso ¿Qué? Me has estado utilizando Eres un miserable ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Con lo que yo te quiero! ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer yo? ¿Y mi vida? Me ha destrozado la vida ¿Y ahora qué voy a hacer yo? Es un compañero de autoescuela Mira qué bien ¿Y qué tal se le daba? Porque siempre presumo de que se le daba muy bien Bueno Pues ya sabes cómo es Que al principio pues le costaba meter marcha Pero después metió quinta y cogió su altura Es un cabronazo con suerte Ya acabo de llegar ahora ¿Y aquí me tienes? ¿Y te pasas todo el día con ellos? ¿Tú eres tonto o qué? Es que la novia no se callaba Y no había forma de irse ¿Qué hago? Bueno, por lo menos Te libras del tonto lava ese Pues sí Pero tiene que haberme dado cuenta antes Que era un hetero curioso de esos Soy tonto Si eres tonto, sí Bueno Me voy a la ducha casi un día largo Que no te pase a ti Mira Hoy te voy a perdonar lo del inglés Porque estoy muy contento ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Te ganaste la lotería? Oh no Oh no, no ¿Me he conocido? ¿Me he conocido finalmente a tu alma? Sí, ¿no? Oh no, no, no ¿Me he conocido? Me viste a mí, ¿no? Mara, tampoco te pases Joder, vale Es que te pones Que me gusta cuando te picas, joder Bueno, a ver qué ha pasado Alex Sí, habéis quedado al final ¿Y qué tal? Ha sido perfecto Cenamos Nos sinceramos Y dormimos juntos Pero no pasó nada, ¿eh? Y al día siguiente Se quedó todo el día conmigo Hemos jugado a la play Pero no por mí Me la ha pedido ella Y además me ha ganado Si es que es una crack Aunque sé que me ha dejado ganar un par de veces Hemos comido pizza Es una de esas chicas que comen todo sin vergüenza Pero a la vez está concienciada con los animales Se cuida, está en forma Es tremendamente guapa Es espontánea, divertida, inteligente Y hemos visto una peli Y se ha currucado junto a mí Con esa dulzura y paz que transmite a la vez Me siento muy bien a su lado Y nunca dejamos de tener temas sobre los que hablar Y nos decimos abiertamente lo que sentimos Vale, anda Es raro que mi corazón se acelere y se relaje a la vez contigo No Es raro que sintiera que eras la mujer de mi vida cuando te conocí No Jugamos al isi Vale ¿Y si no hubiera accedido a salir contigo ayer? Te habría esperado ¿Y si no te hubiera besado ayer? Lo habría hecho yo ¿Y si hubiera hecho esto el día que nos conocimos? Te habría hecho esto Lo vi sin diez Mira pues, si te ganan los videojuegos Ya tiene mi aprobación ¿Me hacía tu sentad? ¿Dónde está? Otro día Se fue hace un rato ¿Dónde? Es que tenía cosas que hacer ¿Querías decirme algo? ¿A qué estás jugando con Raúl, Alex? A nada Nos queremos, Alicia ¿Sabe lo tuyo? No Y tampoco creo que tenga que ir contándoselo a todo el mundo Alex, eres transexual Creo que a tu pareja sí deberías contárselo, ¿no? ¿Y tú le cuentas a tus parejas que naciste con vagina? No, pero... ¿Entonces por qué yo tengo que contar que nací con Penny? ¿Tienes idea de lo que es nacer en el cuerpo equivocado? ¿Tienes idea de lo que es que la gente te rechace por algo que no te identifica? ¿Que no te pertenece? Sí, Alicia, soy mujer trans Sí, Alicia, soy mujer trans Pero soy mujer ante todo Lo era con Penny y lo soy ahora Y estoy harta de tener que ir diciéndole a todo el mundo que tuve que pasar por un proceso Para que los demás vieran lo que yo siempre fui ¿Sabes lo que es que el chico que te gusta te rechace? Porque sabe que eres trans No, tienes razón No sé por lo que has pasado Y no puedo estar en tu piel Y claro que no es lo que te define Pero no puedes basar tu relación en una mentira Es parte de tu pasado Y ocultarlo es lo mismo que mentir ¿Entiendes? Mira, Raúl es un gran chico Y si te quiere lo va a aceptar Pero la mentira Otra mentira más en su vida no lo podría soportar Y si no la acepta Alicia, estoy enamorada de él Me rompería el corazón Eres una chica preciosa Por fuera y por dentro Fuerte, valiente Yo lo he visto y Raúl también Lo va a aceptar ¿No sabes que las mejores cosas de la vida dan miedo? No veo que tú prediques con el ejemplo Estás engañando a tu novia Sí Soy una cobarde Mira, lo siento Lo siento Pero a Raúl tienes que contárselo Si no lo haces tú Lo voy a tener que hacer yo Dame una semana, por favor No sé cómo hacerlo Vale Te doy una semana Pero ni un día más Por favor Tengo otro problema En internet me están machacando Se piensan que soy una homófoba Tranquila, ya contaba con eso Trabajaremos en ello Trabajaremos en ello Rayos de sol Espacidos por tu espalda La comisura de tus labios al besar Lo que se esconde en ese firme tono azul Tan electrizante y apabullante entre la multitud Quisiera permanecer, no volverme a escapar Quisiera restablecer el ciclo natural Destruir la distancia que me aleja más de ti Nada más que todo sea fácil Quisiera permanecer, no volverme a escapar